Hoy día ya no depende de nadie que tú seas famoso, depende simplemente de que te decidas a capitalizar YouTube y Facebook. Y si ese es tu caso, Resorte Media tiene las cámaras, los equipos de audio y video necesarios para hacer que tu esfuerzo quede plasmado al más alto nivel en un video que identifique y te represente plenamente. Llámanos o escríbenos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para hacer tu sueño realidad. Para Danilo Medina, lo peor que le puede pasar no es que lo metan preso. No es que lo estén investigando y que fruto de esa investigación él tenga el temor de que termine en prisión. No, lo peor que le puede pasar a Danilo Medina. Si tú me consultas una palabra para describir lo que está pasando en la política dominicana actualmente, en el juego de poder, yo te diría simple y llanamente la palabra caos. Sí, lo que tenemos hoy en la política es un caos. Por un lado, Luis Abinader, oigan que lo vuelvo a repetir, Luis Abinader quiere amarrar en buen dominicano su chiva con Danilo Medina. Es con ese elemento con quien le conviene el asunto de cara al año 2024. Yo voy a citar unos cuantos hechos inconexos en apariencia. Por un lado, Julito Jacín dice en esta plataforma que lo de Luis Abinader de cara al 2024 no es con Leonel, es con Danilo Medina y explica por qué. Pero luego de eso sale entonces el temita aquel de que Danilo Medina va para las calles. Pero también luego de eso sale el tema de que se está investigando a Danilo Medina. La revelación que hace Mirna Ortiz, que es la encargada del litigio del PEPCA, de que en efecto se está investigando a Danilo. Pero cuando se le pregunta a Wilson Camacho, con la respuesta que él da, no hace más que confirmar precisamente eso. Hay una línea abierta de investigación hacia Danilo Medina. ¿Qué es lo que hace que de repente el Ministerio Público tenga que salir a poner sobre la palestra pública que se está investigando a Danilo Medina? Señores, lo que hace que el Ministerio Público se mueva con esa maniobra es la revelación a todo público que salió primero en esta plataforma, nosotros a modo de comentario por un lado y Julito Jacín a modo de revelación por el otro de que ya se estaba encaminando el asunto entre Danilo y Luis Abinader. En esta ocasión, respetando el tiempo de ustedes, me voy a ahorrar los detalles de esa negociación porque ya eso se ha plasmado en otros videos de la Plataforma Impolíticamente Correcto. Vamos a dejar esa parte ahí. Ahora, ¿qué hace que ellos digan y revelen que se está investigando a Danilo Medina? No es precisamente lo otro. Que se sepa que Danilo Medina y Luis Abinader están en una vía de entendimiento. Recuerden lo que siempre he dicho. Cuando usted tiene poder, usted no lo comparte. Y aquí viene esa frase. En el momento que Luis Abinader empoderó a Miriam Germán, a Jenny Berenice y a Wilson Camacho con la narrativa, la mítica narrativa de la justicia independiente, les dio poder. Porque ante la opinión pública ya se sabía que el presidente no podía intervenir en ningún tipo de decisión de ellos tres. Pero ocurre, señores, que Luis Abinader que juramentó a esa justicia independiente no es el mismo Luis Abinader de hoy en día. Aquel era un hombre ingenuo del poder. El que tenemos hoy es un hombre preocupado por reelegirse. Es un hombre que tiene como meta su continuidad y que ha hecho sus cálculos políticos y ha caído en cuenta en que lo que le conviene es ponerse de acuerdo con Danilo Medina porque entre otras cosas eso garantiza que la oposición va a estar dividida. Y si está la oposición dividida, si él sabotea la alianza a través de Danilo Medina, le es más fácil mantenerse en el poder. Ese es el Luis Abinader de hoy en día. Pero en el momento que Jenny Bernice y Wilson Camacho se dan cuenta de aquello, entonces se motivan a tirar lo otro, que a Danilo Medina lo están investigando. Pero esa, señores, es una jugada para atar de manos a Luis Abinader. Porque mientras el presidente no le interesa la cabeza de Danilo en prisión, sino en las calles, suponiendo él que Danilo no va para ninguna parte, pero a ellos en la procuraduría lo que les interesa es un expresidente preso. Y ese exmandatario preso tiene nombre y apellido, Danilo Medina. Por eso es que dije que la política dominicana es un caos. Porque el Ministerio Público tiene su agenda de poder. Y el presidente Luis Abinader tiene la suya. Señores, vamos a quitarnos la venda de los ojos. En el momento mismo que Luis Abinader les dio poder a la procuradora y a Jenny Berenice, les dio a su vez, digamos, la libertad, entre comillas, de tener su propia agenda dentro de este juego de poder. Ahora bien, para Danilo Medina, lo peor que le puede pasar no es que lo metan preso. No es que lo estén investigando y que fruto de esa investigación él tenga el temor de que termine en prisión. No. Lo peor que le puede pasar a Danilo Medina es lo que les voy a revelar justo después de estas recomendaciones. Señores, vamos a llegar a los 200,000 suscriptores. La gente que nos sigue día a día y que aún no se ha suscrito, que lo haga y que active la campanita de notificaciones de nuestro canal de YouTube. Pero si ya te suscribiste y quieres que esto siga adelante, te comento que hemos habilitado nuestro Patreon para que todo aquel que quiere contribuir con este proyecto lo haga. Ahora mismo, ya sea aquí o aquí, te va a salir una rayita, una etiqueta con un texto. Dale click y entras por ahí y caes directamente en nuestro Patreon para que aportes con lo que gustes. Y cuando gustes, gracias de antemano. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con sus medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros, los dominicanos. Ser solar representa para todos nosotros energía eléctrica ininterrumpida. Con una sola inversión, una solución para toda la vida. Llama o escribe a los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas. Ser solar. Lo peor que le puede pasar a Danilo Medina no viene de la mano o no viene cortesía de Jenny Berenice, de Bolson Camacho o de la procuradora. Lo peor que le puede pasar a Danilo Medina viene cortesía de Abel Martínez en el partido de la liberación dominicana. Yo les tengo una primicia. Oigan bien, les tengo una sola bendita primicia. Abel Martínez conversó con Danilo Medina, el expresidente, exmandatario y presidente de ese partido del PLD, el principal partido de oposición. Esa conversación no fue para nada en buenos términos. Poco le faltó a Abel Martínez para recordarle la madre a Danilo Medina en no muy buenos términos. Repito, esto es una primicia. Abel Martínez volvió a conversar con Danilo Medina. No es la primera vez que lo hacen, obviamente. Lo que usted no sabe es que Abel Martínez y Danilo Medina han estado conversando continuamente. Porque Abel Martínez ha estado tratando de convencer a Danilo de que lo apoye a él y suelte a Margarita en banda. Pero por lo visto, Abel Martínez se cansó. Y la última conversación que tuvo Abel Martínez con Danilo Medina no fue una en la cual Abel le habló a Danilo, el presidente del partido. No. Fue una conversación en la cual Abel Martínez le habló a Danilo Medina, el tozudo. Danilo Medina, el terco. Danilo Medina, el hombre que según Abel Martínez no quiere ver. Y reitero, poco faltó para que le mencionara la madre a Danilo y no en muy buenos términos. Abel Martínez no va a confirmar esto. Danilo Medina mucho menos. Pero peor aún, recuerden que Francisco Domínguez Brito negó lo que él sabe. Que en la elección interna aquel, en el 19, el candidato debió ser él y no Gonzalo Castillo. Pero él sabe que Danilo Medina acotejó, o cotejó como se dice, ¿no? Cotejó esa encuesta para que el ganador fuera Gonzalo Castillo. Y así sucesivamente con otras cosas. Pero parece ser que Abel no entiende. Que Danilo Medina calcula que a un Abel Martínez, él no va a poder manejarlo. El candidato ideal para Danilo Medina será uno que él pueda teledirigir, que él pueda manipular. Por eso se fue con Gonzalo Castillo. Por eso escogió ahora a Margarita Cedeño. Fue en esta plataforma cuando se dijo por primera vez, ante toda la opinión pública, el candidato de Danilo Medina en el PLD es Margarita. La primera vez lo hicimos guiados por un análisis, ¿no? Una lectura de los hechos. Pero luego el tiempo terminó dándonos la razón. Margarita fue la candidata de Danilo Medina. Pero a ese candidato, a Margarita Cedeño, Danilo entiende que la puede manipular. Y uno no sabe si es que Margarita se ha hecho la penca y le ha vendido esa imagen a Danilo Medina y que si una vez ella llegase a ser presidenta, pues inmediatamente va a hacer lo que hace casi todo el mundo. Que le da una patada al bendito expresidente que cree que con haber ayudado a llegar a fulano, o me engano a Zutanejo, este le va a deber fidelidad a un punto tal que se va a permitir renunciar a gobernar para entregarle el poder al que está tras las sombras. Pero Abel Martínez, que a estas alturas se siente como un candidato, ya sea en el 20... Voy. Pero Abel Martínez tiene que recordar lo que él representa. Él representa, señores, una posible alianza con Leónel Fernández. Porque no hay una figura en el PLD ahora mismo al más alto nivel, oigan bien, que pueda representar una alianza con Leónel. Que no sea Abel Martínez. Y es a eso a lo que Danilo Medina le teme. Porque en el momento que se dé una alianza con Leónel, ya sea la fuerza del pueblo apoyando al PLD, o ya sea el PLD apoyando a la fuerza del pueblo, en ese mismo momento Danilo Medina pierde fuerza en el partido. Pero la pierde a un nivel drástico. A un nivel que nos lleva a pensar que ya simplemente Danilo como tal no va a tener influencia en ese partido. Ese es el dato. Y ese es el gran temor que tiene Danilo Medina. Le teme a eso más que a caer preso. Porque cayendo preso, él alberga la ilusión de que terminará siendo un mártir. Y como mártir, tendrá presencia en el partido de la liberación dominicana. Pero una alianza con Leónel, ya sea el PLD quedando en segundo o tercero, saca a Danilo Medina de la ecuación, siempre y cuando se dé esa alianza a través de Abel Martínez. Y esa es la razón por la cual Danilo Medina nunca apoyará a Abel Martínez. Por su conexión con Leónel Fernández. Y es eso a lo que más le teme Danilo Medina en este momento. Y tras haber comprendido eso, fue que Abel Martínez finalmente perdió los estribos y le dijo dos o tres cosas a Danilo Medina. Ahora, juzgue usted si el partido de la liberación dominicana terminó finalmente unido tras la salida de Leónel Fernández. No. Ahí se cumple otro pronóstico. Mientras no ceda Danilo Medina, que no va a ceder, estamos viendo otra posible división internamente del PLD. En esta ocasión, de la mano de Abel Martínez, que ya no está dispuesto a soportar a Danilo Medina. Así están las cosas en el PLD. ¡Gracias!